¡Eh! Yo soy Abby Power Y hoy os traigo un vídeo veraniego De la mano de... ¡Maluma Baby! Bailemos sin poner música para que no salte el copyright Sí, amigos, Maluma Baby Ha sacado un nuevo temazo De estos que dices... ¿Quién cojones la ha compuesto? ¿Un niño de 3 años? ¿Con los codos? ¿Eh? Así Maluma saca una canción que se llama Mala mía Y... Mala mía la suerte por haberla escuchado Pero para analizar esta canción necesito... Las gafas de intelectual En este caso ya reales Ya no son de disfraz Son mías Maluma ha sacado esta canción que se llama Mala mía Y lo peor de esto Es que estoy investigando Hoy en equipo de investigación Y si Maluma sacó la canción un 10 de agosto O algo así, no sé qué día es Justo el día antes Un señor llamado J-Y-I-P J-Y-P No sé cómo se dice Sacaba exactamente una canción que se llama Mala mía El día antes Es una canción de trap Es peor que la de Maluma Diréis, es imposible O sea, no puede pasar eso Es peor No la escucháis Yo como consejo Bueno, ¿qué me decís de la fotito del single de Maluma? ¿Eh? ¿Qué me decís? ¿Por qué a él ya no le bastaba tener 4 babies? Dice Vamos a subir un poquito 17 Es que Maluma te busca que te hagan los memes Que te lo estás ganando Escucha que una cosa te voy a decir A mí la boca por la mañana me huele a muerto A mí En ese cuarto Que había 20 personas Pueden estar todos buenísimos Pero ahí tenía que haber una pesta Tocino Entra y dice Oye, qué bueno ¡Aaah! Que yo Qué asco, vamos Cuando te levantas tú con una persona Que has dormido con ella Que has tenido una noche romántica Y por las mañanas estás así Mirándote cara a cara Y dices tú Por favor, que no me dé los buenos días Que no abra esta boquita, por favor Vamos a empezar con el análisis De Maluma, mía De Maluma, baby Empieza así Me besé a tu novia Mala mía Vale, mala mía Yo interpreto que Culpa mía ¿No? Me pasé de tragos Mala mía Pues sí, hombre Si has besado a la novia del muchacho Es culpa tuya Y si te has pasado de beber Estás pimplado Culpa tuya de beber Me cagué en el party ¿What? Me besé a tu novia Me pasé de tragos Me cagué en el party Mala mía Aquí hay dos significados Te cagaste en mitad de la fiesta O te cagaste en el tablero del party Están tus colegas allí Consiguiendo quesitos del party Y va tú y te caga en mitad del tablero ¿Por qué? ¿Porque estabas enfadado? ¿Porque la mímica no se te da bien, Maluma, baby? ¿Eh? No te cagues en mitad del tablero del party ¿Qué asco, picha? De verdad, tendrás poca vergüenza A Maluma le invitas a una fiesta Y no te tira un cubata sin querer al suelo Maluma no es de los que habla demasiado alto Y le tienes que reñir Para que los vecinos no se quejen No, 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 no Maluma está en tu fiesta Y Maluma se te caga en el parque Con todos sus huevos morenos Porque es Maluma, baby Y puede marcar territorio donde le dé la gana Y luego, si hace falta Arrastra el culito como los perros así Es Maluma, baby, chaval Puede hacer lo que quiera Siempre he sido así Todos ustedes lo sabían Mira, Maluma, yo no lo sabía Yo no sabía que te ibas cagando en las fiestas, la verdad Así es mi vida Es solo mía Mira, Majo, tu vida es tuya Pero el suelo de la casa es mío Que igual es una costumbre que tienen en su familia Como la gente que dice que eructa es de buena educación Él entra en tu casa y dice ¡Ay! ¡Ay, el suelo que has puesto! ¡Qué bonito! Esto es madera de roble, ¿no? Me voy a cagar encima de lo que me está gustando tu suelo, vamos Maluma es un chaval que da gusto invitarlo a tu casa Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas Vale, vale, tranquilo Si te molesta, pues mala mía Pues sí, pues culpa tuya, macho Si seguimos hablando de que te has cagado en mi suelo Así es mi vida, es solo mía Dice otra vez No importa lo que digas Porque Maluma no acepta las críticas En el fondo me quieren Y por eso me imitan A ver si ahora se va a poner de moda el Me cago en tu fiesta challenge La gente bajándose del coche Y bailando el kiki Do you love me, no sé qué Ahora se va a poner el Me cago en tu fiesta challenge Íbamos ahí todos a casa de nuestros amigos A cagarnos en el suelo No, eh Hasta Me cago en tu fiesta challenge No Esta vez en el party te encontré Entre paréntesis Au No sé qué quiere decir con au Au Eso es el símbolo del oro, ¿no? O sea Entre paréntesis Oro No sabía que venías con él Oro ¿Con quién no sabías que venías? ¿Con Fortase? ¿Te ha cortado el rollo? Te me pusiste terca Me abriste la puerta Yo la primera vez que escuché una canción de Maluma Tengo que decir que fue la primera vez que lloré en público Me pareció la cosa más bonita que había escuchado nunca Mira los pelos Mira los pelos Un sentimiento de verdad Que yo lo sentía por todo el cuerpo así Y bajaba y bajaba Y de pronto sentía así un Puta mierda de letras que hacen Maluma Y tu novio se descuide Y ahí entré Au A ver Maluma Si la muchacha te ha abierto la puerta Es para que entre No vayas de chulo de que te has colado Me han abierto la puerta y me he colado Pues no estás diciendo que te han abierto la puerta Maluma baby Aquí estoy yo Para darte lo que tú quieras beber Porque Maluma es ese colega que se pone detrás de la barra y dice Hoy sirvo yo las copas Porque una vez que tú traspasas la barra Y tienes la decencia De prepararle un vaso a un colega No vas a salir de ahí en toda la noche Maluma dice Yo me sacrifico por esta pandilla Maluma es un tío legal Luego a cambio se te caga en el suelo Pero es que nadie es perfecto chicos Tú ves a Maluma tan buenorro Que dices me da igual que seas un estúpido Yo me bajaba el pilón cien veces por ti Pero claro tú dices Tiene que tener algo malo Se te caga en el suelo Aquí estoy yo mala mía Si te tumbé el plan con él Aquí estoy yo Yo para darte lo que tú quieras beber Maluma Camarero y mejor persona Aquí estoy yo Yo dame tu número Pa' volverte a ver Yo Au Yo creía que después de la canción de Jennifer López De El anillo pa' cuando No íbamos a leer nunca nada peor Yo creía que Jennifer López había alcanzado La copy de las canciones de reggaetón sin sentido Pero no chicos Llega Maluma Y rompe la barrera La diosa del reggaetón es Becky G Becky G te quiero tía Bueno aquí ya notas Empiezas a repetir Oye otra vez Me besé a tu novia Mala mía Me pasé de trago Otra vez se vuelve a cagar Dicen me cagué en el party Mala mía Te has vuelto a cagar tío Sigue siendo culpa tuya Mala mía Jeje Jeje dice Jeje ¿Qué pasa? He besado a tu novia Y me he cagado en tu suelo Jeje Culpa mía Que traviesillo Porque soy Maluma ¿Veis? Luego se repite otra vez Porque en una canción de reggaetón Este señor no podía admirarse mucho Ha escrito 10 frases ¿Qué esperabais? Y luego termina la canción Con un Dios mío Con un epílogo Con un epitafio No sé qué es epitafio Pero quedaba de puta madre Esta palabra aquí ¿Qué dice? La gente sigue criticando Y criticando A ver Maluma Pichita mía Normal Pero creemos que todo eso es mentira ¿Quién lo cree Maluma? ¿Quién lo cree? ¿Má? ¿Má? Y termina con una frase que dice Y a eso le llaman Pura envidia Hombre la verdad que un poco de envidia Sí que tengo eh Llegar a un sitio y decir Voy a cagar aquí Y cagar la primera Todos tenemos un problemilla Que a veces cuando cambias de casa O estás de viaje o algo Se te cierra los etes Que tú no sueltas igual Maluma no Y eso es lo que nos da envidia Que él puede cagar donde quiere Cuando quiera ¡Ole! Y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Que hayáis llorado conmigo Con la canción de Maluma Baby Porque es digna De ponerla en la tumba Ahí en la lápida Yo lo voy a poner Me cagué en el party Mala mía Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Podéis compartirlo con vuestros amigos Que no paran de escuchar Maluma Baby Por favor Dejemos de escuchar a este señor Podéis seguirme en mis redes sociales Sobre todo en Instagram Que estoy siempre ahí a tope Todos los días Que pasé algo en verano chavales Que todavía queda un poquito Pero hay que aprovecharlo ¡Venga! ¡Chao putitos!